Corre, corre morena que te esconde el tiburón Llegó el tiburón a comerse a la gente Y mi negra corrió porque le teme a la muerte Llegó el tiburón a comerse Y mi negra corrió porque le teme a la muerte Y mi negra corrió porque le teme a la muerte ¡Anda, anda! Llegó el tiburón a comerse a la gente Y mi negra corrió porque le teme a la muerte Y mi negra corrió porque le teme a la muerte